octubre comienza a agarrar fuerza porque viene cargado de billetes AMLO te prepara una mega sorpresa que nos ha pedido que te informemos tanto al delegado ex delegado de bienestar de allá de Yucatán porque se perfila para gobernador y ACNR conectando bienestar nos ha pedido que te informemos esta mega sorpresa que va a darse en la semana uno de octubre créditos de diez mil pesos sin intereses prácticamente es como feria gratis porque quien presta sin intereses presidente quiere que emprendas quiere que agarres un crédito y sobre todo quiere que le des like a este video para que la información llegue a nivel nacional porque feria hay para todos y en el video del día de hoy te voy a platicar todos los detalles sobre todo con papelito en mano como siempre como siempre lo hace conectando bienestar y el día de hoy pues te digo que se nos ha pedido que se te informe te traemos todos los detalles en este artículo que pues está muy completo y breve te invito que te quedes hasta el final del video para que no te pierdas de ningún detalle y le agarres el hilo a la nota antes de eso pasamos con nuestra regla famosa de tres ya la voy a patentar porque por ahí la andan replicando vamos a comenzar dándole un fuerte like un like si usted apoya a AMLO si usted quiere noticias como esta si usted quiere más sorpresas en noticia un fuerte like también me hace saber que la información que te comparto es útil para ti te gusta después de eso hay que dejar nuestros comentarios justo ahí abajo en la caja de los comentarios para que red informativa bienestar le eche un ojo y nos comunique hey la gente el pueblo de México necesita esa información y nosotros en corto lo compartimos después de eso y finalmente ya para comenzar ten el poder de difundir la información y fortalecer la economía de México porque si el gobierno pone disponible recurso para que el mexicano emprenda y se pueda pues montar un negocio todos nos beneficiamos porque la economía va para arriba entonces lleve el mensaje a nivel nacional desde su teléfono celular en este momento aplástele al botón que dice y compartir aplástele para que le aparezca la opción en su teléfono y reenvíe esa información a nivel nacional si usa facebook o cualquier bendita red social pero le recomiendo whatsapp por ahí dele sale familia entonces vamos a comenzar artículo de conectando bienestar punto com punto MX el otro día no lo nombré y me regañaron mega sorpresa de AMLO financiera bienestar a lista créditos de diez mil pesos para octubre en la semana uno ahorita te voy a poner video estás listo te leo acá en pantalla estás listo lista para una noticia que cambiará tu vida financiera pues si puede cambiar porque si tú emprendes inicias un buen negocio con diez mil pesos y lo vas escalando 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 te haces de buena lana en la semana uno de octubre la financiera de bienestar respaldada por AMLO desatará una sorpresa que beneficiará directamente a miles de mexicanos ok miles de créditos a nivel nacional para aquellos eh prianistas que dicen no no hay créditos ni nada y esto y el otro pues nomás tirar pues aquí está ahí está el calladón estamos hablando de créditos de diez mil pesos sin intereses pero eso no es todo hay que seguir leyendo nos dice aquí para conocer todos los detalles y cómo hacer asegurarnos de no caer en fraudes porque en whatsapp hay mucha gente que utiliza las imágenes de la financiera del bienestar y te dice nada pues depósitanos tanto y ya te transferimos todo eso es falso no se me deje engañar la financiera para el bienestar es la única institución que ofrece créditos por parte del bienestar del gobierno crédito solidario de diez mil pesos sin intereses así se llama en una conferencia virtual en facebook live el ex delegado de bienestar porque ya firmó su renuncia guacho días dio a conocer esta emocionante noticia firmó su renuncia porque le va a brincar a la gubernatura y yo sí creo que lo va a apoyar el pueblo de méxico la primera fase de estos créditos beneficiará a dos mil personas allá en yucatán solo en yucatán dos mil créditos pero se espera que se extienda a nivel nacional y hay que estar pendiente de que su delegado delegada en su entidad le informe por ejemplo yo acá en jalisco como soy egresado de jóvenes construyendo el futuro solicité una tanda y yo tengo planeada esa tanda para comprar las camisas de lo del AMLO y regalarlas aquí en el canal y justamente te entregan este talón y ese talón hay que irlo a presentar la semana de octubre la primera en una financiera del bienestar y te van a ir ahí tu crédito eso es lo que dice este delegado vamos a ver si es cierto el presidente AMLO ha pedido al posible gobernador de yucatán que revele el proceso de solicitud de créditos y advierta a la comunidad sobre los fraudes en redes sociales dice recuerda la entrega de estos créditos es totalmente gratuita y la financiera bienestar se encargará de todo el proceso eres elegible para el crédito AMLO vamos a ver si ya solicitaste y pagaste tu primer crédito de seis mil pesos a tiempo yo ese crédito lo agarré en pandemia cuando recién salí del programa y lo pagué fue un fue un fue muchas gracias AMLO muchas gracias gobierno muchas gracias financiera el bienestar la eta me alivianaron porque con ese primer crédito seis mil pesos yo emprendí este canal y hemos informado a nivel nacional a muchísima gente casi casi es el diez por ciento de toda la población en México a quienes estamos llegando y todo eso gracias a usted amigo amiga el pueblo de México manda y usted es dueña dueño de este medio porque usted lo hace valer usted comparte en fin me puedo inspirar más pero te quiero informar dice solo tienes que esperar la verificación que se realizó durante agosto va a haber otras convocatorias sí pero ahí te va en la primera semana de octubre el personal del bienestar te convocará para informarte en qué sucursal de la financiera del bienestar anteriormente telecom debes recoger tu segundo crédito de diez mil pesos algunos afortunados incluso recibirán su tercer crédito por quince mil bolas y hay otro de veinte mil y te voy a estar informando si tú me lo pides en la caja de los comentarios te voy a traer más información sobre este proceso inclusive a mí me dan ganas me dan ganas en el canal informativo de whatsapp porque hay un nuevo canal de whatsapp ahí apoyar a todos ustedes con una tanda chiquita pero no le hace vamos a empezar eso díganme si están de acuerdo para hacerlo dice documentos importantes si ya ha recibido y devuelto un crédito anteriormente asegúrate de presentarte con el talón de verificación y una copia original de tu credencial de lector vigente ese es el talón no lo muestro a detalle porque trae datos personales pero dice recuerda que el trámite debe realizarse de manera personal no pagues a ningún un representante ya que están ya estamos hablando de un banco oficial o sea que no hay necesidad de darle feria a nadie para que el trámite esto y el otro no gratis guacho díaz mena aprovechó esta oportunidad para lanzar una advertencia importante cuidando con dice cuidado con los fraudes en línea el gobierno y la delegación bienestar nunca te van a pedir que deposites dinero en ninguna cuenta oxxo ni ninguno el otro lugar porque así lo habían estado manejando estaban en bueno yo me di cuenta de que estaban estafando en línea y yo reporto esas páginas porque no se me hace justo que el pueblo de méxico confíe en otros canales y páginas de facebook y les estafen así es que cuidado familia yo le recomiendo que sólo se informen en cnr y conectando bienestar dice si alguien con te contacta solicitando dinero es fraude repórtalo y no respondas a tales mensajes aquí hemos el mensaje y te lo vamos a escuchar finalmente en resumen la financiera del bienestar está preparando una sorpresa financiera que beneficiará a miles de mexicanos en la semana uno de octubre si tú eres elegible prepárate para recibir un crédito de diez mil pesos sin intereses sin embargo recuerda ser cauteloso en línea y no caer en trampas de estafadores hay que mantenernos al tanto de actualizaciones tanto del ex delegado porque debe de nombrar a otra persona para que siga informando el gobierno de méxico para obtener más detalles sobre cómo solicitar el crédito amno les voy a revelar todo esta información si me lo piden y pues desde luego aquí en conectando bienestar y cnr así es que no hay que dejar de pasar esta oportunidad vamos a escuchar a guacho días mena hay un aviso de microcréditos para el bienestar a más de dos mil beneficiarios de este programa se les llevó a cabo una verificación fueron visitados y verificados durante el mes de agosto les avisamos que en la primera semana de octubre serán convocados por el personal de bienestar para informarles en qué sucursal de la financiera para el bienestar lo que antes conocíamos como telecom deben acudir a recibir su segundo crédito de diez mil pesos algunos reciben un tercer crédito de quince mil pesos gente que antes recibió y devolvió debe presentarse con el talón que les entreguen a la hora de la verificación con su copia y original de la credencial vigente del lector y es muy importante mencionar que el trámite es personal no se le puede pagar a un representante porque estamos hablando de que es un banco y tiene que entregarlo personalmente al titular y bueno ahí sigue lanzando advertencia si tú quieres terminar de escuchar este vídeo o unirte que es lo más importante unirte al canal de quiero recibir noticias por whatsapp donde tu tu número de teléfono tu nombre son totalmente privados nadie tiene acceso a información ni nosotros que somos los dueños de ese canal informativo en whatsapp tenemos acceso a tu información es totalmente seguro privado y sobre todo ahí estaré informando sobre el apoyo que yo quiero brindarles a ustedes que son mi comunidad somos uno mismo somos pueblo de méxico y tenemos que apoyarnos mi idea es la siguiente justo en la descripción de este vídeo puedes ir a donde dice más información las letritas que te aparecen en azul las aplastas y te va a redirigir a esta noticia en tu celular lo que tú tienes que hacer es deslizar hacia abajo y aquí donde se quiero recibir noticias por whatsapp darle clic para que te unas al canal es totalmente gratuito y privado ok ahí yo pienso informarles en unos días sobre el proceso para que yo te pueda pues apoyar con una tanda un crédito a la palabra de este tipo pero mi idea es regalarlo que no me lo regresen ok y pues eso lo hago de corazón para apoyar pero la idea es que ahí pues me escriban en qué lo van a usar y todo eso y te estaré dando todas las indicaciones en ese canal así es que familia no dude en ir a seguirnos en ir a pues estar recibiendo noticias ahí en ese whatsapp porque se vienen cosas buenas sale entonces están pendientes las camisas de AMLO que voy a regalar y ese crédito pues vamos a empezar poquito pero dependiendo el apoyo que tenga de ustedes pues lo vamos a ir incrementando sale eso solo es solo yo lo voy a hacer no conozco otro canal otro canal de youtube ni ni página de facebook que haga eso por su comunidad y nosotros lo vamos a patentar y nosotros lo vamos a iniciar así es que espéralo muy pronto yo soy leonel félix de cnr conectando bienestar y estoy totalmente a tus órdenes y para servirle sale familia nos vemos en el próximo vídeo porque las 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 noticias continúan nunca terminan y a mí me interesa que estés bien informada bien informado te mando un fuerte abrazo cuídate mucho las mejores cosas están por venir abrazo familia nos vemos pronto ¡Gracias!